¡Bienvenidos a ETHNOWS! En México, la industria del petróleo comenzó en el año de 1876, que es cuando inició en nuestro país la exploración, explotación, consumo y distribución de este energético. Después, a partir del paso de los años, se estableció una orden presidencial que estaría cambiando la historia. ¡Quédate para conocerla! La expropiación petrolera de México fue un acto por medio del cual se nacionalizó toda la industria petrolera de nuestro país. Los estados que comenzaron con esta actividad fueron los pegados al Golfo de México, Tamaulipas, Veracruz y también en San Luis Potosí. Para principios del siglo XX, compañías de Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, recibieron concesiones para explotar los yacimientos petroleros, y aunque para los últimos años del gobierno de Porfirio Díaz, esta actividad no redituaba grandes ganancias para el país. No era el caso de las compañías, pues ellas obtenían grandes ganancias en los países donde operaban, incluido México. Por las razones ya mencionadas, es que el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas, con apoyo de su gabinete y la Suprema Corte de Justicia y el Congreso de la Unión, dio a conocer el Decreto de Expropiación de Bienes Muebles e Inmuebles de las 17 compañías que operaban en nuestro país, la mayoría de ellas inglesas y estadounidenses. Con esta expropiación, el Estado mexicano obtuvo el total dominio de los bienes petroleros dentro del territorio nacional, al tiempo que las concesiones de las compañías expropiadas, desde ese momento, quedaron sin efecto. Por otra parte, el decreto del presidente Cárdenas del Río, reforzó la acción contundente en torno a la propiedad de la nación, sobre los productos del subsuelo que se habían legislado en el marco del nacionalismo revolucionario. Ya para el siguiente día, el 19 de marzo, los trabajadores petroleros tomaron el control de las instalaciones de las compañías expropiadas, al tiempo que el gobierno expidió otro decreto que determinó la conformación del Consejo Administrativo del Petróleo, con la intención de coordinar la administración temporal de los bienes y las actividades de los consejos establecidos con las secciones sindicales. Y es por esta razón que se conmemora esta fecha que quedó grabada en los libros, pues la historia del petróleo en México fue una historia de una disputa entre los intereses nacionales y los de las potencias extranjeras. Ahora que ya sabes un poco más sobre la historia de la expropiación petrolera, cuéntanos, ¿conocías por qué fue tan importante? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes un tema del que te gustaría que habláramos, escríbelo y haremos lo posible por sacarlo en otro video. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos!